Es una máquina, es una máquina, deportiva y construida, deportiva y construida, la factoría del deporte de este New York para ti. Es una máquina, es una máquina, pensada para ti, pensada para ti, número uno en las redes, dale like a compartir, con informaciones importantes siempre frescas, y con entrevistas que te ponen de cabeza, lo mejor del deporte lo encontrarás aquí, búscale en las redes, dale like a compartir, suscríbete, ay si, infórmate, ok, dale a la campana para que te llegue. Seguimos acá con esta cobertura de las puertas de programa, me cuento con Nelson Cruz, Nelly, bienvenido a la máquina deportiva nuevamente. No, gracias a ti por la invitación, un placer. ¿Cómo te sientes conectando con regular a los 41 en esta puertas de programa, contra este equipo que ya tú lo conoces, Boston? No, muy contento, tratando de hacer mi trabajo ya tras día, yo creo que es la meta, gracias a Dios pudimos ganar ese partido. Y enfocado en lo que tenemos en el día de hoy. Cuéntame la expectativa para el juego de hoy. Buenas, bueno, dos buenos lanzadores, dos buenos conjuntos, al final del día yo creo que quien haga mejor las cosas, especialmente a la defensiva, pues va a salir con la victoria. ¿Estamos practicando, estarás cenando en primera base, estarás en line no, como defensa o designado? No, como designado, como designado. Bueno, ya es que tienes que irte a trabajar, las cámaras son todas tuyas para todo lo que sigue en la máquina deportiva. Un saludo a todas las fanaticadas que siguen en la máquina deportiva, bendiciones, gracias por las buenas vibras. Nada, seguimos desde acá del Facebook Park con la máquina deportiva, pasamos y regresamos. Gracias. 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 Gracias.